Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís, así llegan nuestros titulares. ¡Titulares! Más de dos meses de incendios forestales. El trabajo por tierra fue reforzado con maquinaria pesada para abrir brechas contra fuego para frenar el avance de las llamas en la Chiquitania. Se intensifican las campañas. Oscar Ortiz estará en La Paz y Oruro. Carlos Mesa llegará a Santa Cruz. El MAS prioriza la campaña en medios y el contacto con la gente. Hay ocho causales para que puedan excusarse. Dos mil siete, trescientos treinta jurados electorales serán los encargados de velar por el correcto funcionamiento de las mesas de sufragio en el país y el extranjero. Los médicos decidieron instalar piquetes de huelga de hambre. Persiste un paro de actividades que supera los treinta días en el sector público de la salud y en la Caja Nacional de Salud. Las situaciones de riesgo en los privados de libertad son varias. Más de cien internos fueron capacitados por el CDC en medidas de prevención contra el VIH. La actividad fue masiva y contó con más apoyo que en dos mil dieciocho. Por el Día Mundial de Limpieza de la Tierra, más de cuatrocientos escouts y voluntarios limpiaron la torrentera Tintumayu. Patrullaje de soldados en el Tunari. El Cernaba aseguró que necesitan contratar a más guardabosques, no solo para combatir el fuego, sino también para evitar los asentamientos ilegales. No estará presente Nicolás Maduro. Este martes arranca la Asamblea General de las Naciones Unidas. La aguda crisis venezolana volverá previsiblemente a centrar la agenda latinoamericana. Se disputó la decimosegunda fecha del clausura. Viltremann derrotó a Royal Party y no da tregua. Bolívar en su lucha por el liderato. Aurora perdió ante Destroyers y complica su situación. Arrancó el Premio Nacional de Teatro Peter Travesy. Elencos de todo el país exponen sus obras que mezclan distintas áreas del teatro. El festival se prolongará hasta el viernes en el Teatro Achá.